Hola amigos aquí les traigo el capítulo 3 Mario y Rosalina, antes de empezar le mando saludos a CDB por apoyar la historia de Kagan Mitsurugi y su hijo Lucas, sin más por agregar comencemos. Después de la derrota de Cynthia, Rosalina quiso que Mario la llevara a una cita romántica. Querido Mario, me gustaría que me llevaras a un lugar especial, solo nosotros dos tu y yo. Si no hay problema, te tengo buenas noticias ya se quien puede cuidar al bebé. En serio mi amor dime quien. Pues mi hermano Luigi, verás iba de llamar al capitán Toad, pero me acordé que él estaba ocupado, pero mi hermano y mi cuñada siempre están libres, podemos pedirles si nos cuidan al niño. Me parece una buena idea. Vamos a arreglarnos estoy emocionada por nuestra cita de hoy. Hijo donde estás. Estoy aquí, que pasa papa. Tu madre y yo vamos a salir en nuestra cita, y pues te vamos a dejar con tu kí o Luigi para que te cuide. Si papa voy a listar mis juguetes. Mario y Rosalina llegaron a la casa de Luigi y de Izzy para pedirles si les cuidan al niño. Hola hermano a que se debe el honor de tu visita. Te queríamos pedir un favor, si nos podrías cuidar al niño. Rosalina y yo vamos a una cita. Claro hermano de hecho nos vamos a divertir de Izzy y yo con nuestro sobrino. Muchas gracias Luigi, te lo agradecemos mucho. Hijo pórtate bien y hazle caso a tus tíos. Si mamá, me portaré bien. Después de dejar al niño, se fueron a su cita. Mario que hacemos primero? Pues te llevo a cenar. Si la verdad tengo hambre, oye, después de cenar me llevarías al bosque, te tengo una sorpresa para ti. Después de la cena se fueron al bosque para la sorpresa. Rosalina es hermoso este lugar, pero dime que hacemos aquí. Pues este lugar me trae recuerdos, y quería que estuvieras aquí conmigo. También te quiero dar algo, es una canción, te quiero cantar una ya que tu siempre me has cantado a mi. Gracias mi amor pero no debiste. No te preocupes, yo solo quiero que me ames mucho. Ahora te voy a cantar. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday, right away, melodies stuck inside your head. A song in every breath. Sing, me, sleep now. Sing, me, sleep. Aren't you sing, me, sleep now. Sing, me, sleep. Remember me, no time cannot erase. I can hear your whispers in my mind. I can hear your whispers in my mind. I've become what you cannot embrace. Our memory will be my lullaby. Sing, me, sleep now. Sing, me, sleep. Aren't you sing, me, sleep now. Sing, me, sleep. Sing, me, sleep now. Sing, me, sleep now. Sing, me, sleep now. Sing, me, sleep now. Tienes una linda voz tan hermosa, fuiste una linda mujer con un gran talento gracias Rosalina. De nada mi dulce marido, ahora te daré un adelanto. Sentí una sensación dentro de mi cuerpo. Eso es normal mi amor, yo también sentí lo mismo, hay que regresar a la casa. Pero el niño. No te preocupes, le hablé a Daisy y les dije que si el bebé se podía quedar una noche en su casa y me dijeron que sí. Que bueno, bueno vámonos. Llegaron a casa, disfrutaron una velada romántica pero más Rosalina. Ya que ella era la más emocionada y porque quería que Mario la amara, nunca se había visto una mujer tan feliz. Oh mi amor, fue la mejor cita que he tenido, voy a amarte y besarte y alimentarte y no soltarte para siempre. Está bien, querida. Noto que tú estás enamorada de mí. Sí, quiero que brindemos por nuestra noche juntos. Los dos disfrutaron su velada romántica, después empezaron a lo suyo, el resto se los dejo a su imaginación. Mi amor, como te amo mucho, eres tan guapo. Y tú eres la más preciosa, tienes unos lindos ojos tan celestes y unos labios tan delicados y unas manos tan suaves. Ven aquí mi amor, no te soltaré. Bueno amigos eso es todo del vídeo, ojalá que les haya gustado. Les quiero avisar que ya somos 42 suscriptores ya que les gustaron mis vídeos. Antes de irme, le quiero mandar un saludo a Joshua Peña por darme estas ideas de la historia de Mario y Rosalina. Otra cosa importante es que ya terminaremos CDB y yo la novela parodia este viernes. Nos vemos hoy, no o besmo que adiós. ¡Suscríbete al canal!